Así explica a su hijo el pitufeo del Pepe de Valencia, la ex concejal a María José Alcón. Es que han hecho una trampa en el partido, que me han dado mil euros en dos billetes de 500, dinero negro, y yo les tenía que hacer una transferencia legal de mi cuenta, o sea, para blanquear dinero, vamos, corrupción política total. En esa conversación grabada que aparece en el sumario, Alcón señala el origen y el color del dinero popular. Pero, ¿cómo que para blanquear? No lo entiendo. ¿No lo entiendes, cariño? Pues ellos tienen mucho dinero negro. ¿Quién? Pues de empresas del partido, de empresas, comisiones, corrupciones, entonces ese es un dinero que no pueden aflorarlo. Durante dos minutos y medio arroja detalles tan incómodos para Barbera como explícitos para los investigadores. ¿Pero quién te ha dado a ti eso? ¿Rita? Mari Carmen, Rita, sí. Entonces a mí me han dado mil euros en dos billetes de 500, que es dinero negro obtenido. Para acabar con una triste conclusión. ¿Y cuántos billetes de 500 tienen ellos? Yo qué sé, cariño. Como tú dijiste una vez, y tienes más razón que un santo, en este país lo único que funciona es la corrupción. Una corrupción que tiene su máximo exponente en estos sobres de dinero en efectivo encontrados por la Guardia Civil. Escondidos dentro de una caja fuerte por la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster. Y Mari Carmen la conozco muy bien. Es una persona muy trabajadora y muy honrada. García Fuster es también señalada por cuatro testigos, asesores que se negaron a blanquear. Según uno de ellos, la mano derecha de Barbera incluso le gritó advirtiéndole que se arrepentiría. Este mismo testigo apuntó que no acudió a la alcaldesa porque la orden venía de arriba. En el sumario aparecen también los ingresos de mil euros a favor del PP procedente de muchos de los hoy investigados. A la vista de esas pruebas, que refuerzan, como decíamos, nuestra inocencia. Unas pruebas por las que el juez ha imputado al PP de Valencia por un presunto delito de blanqueo de capitales.